Un comerciante acapulqueño secuestrado el 6 de septiembre pasado en San Pedro Pochutla fue descubierto, asesinado y sepultado clandestinamente en un terreno despoblado de Santa María Colotepec, en la costa de Oaxaca. Moisés Cortés Vinalay, de 43 años, era el nombre de la víctima a quien sus secuestradores torturaron antes de arrebatarle la vida. Cortés Vinalay también era deportista y aún se desconoce el motivo de su secuestro y asesinato. Con información de MBM Televisión.